Antes de hablar Tú cantabas sobre mí Tú has sido tan bueno para mí Antes de respirar Soplaste tu vida a mí Tú has sido tan bueno para mí Oh, impresionante Infinito salvo amor de Dios Oh, que deja a las noventa y nueve Corre y va por mí No puedo comprarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, impresionante Infinito salvo amor de Dios Oh, oh, oh Cuando enemigo fui Tu amor luchó por mí Ha sido tan bueno para mí No tenía valor Más todo pagó por mí Ha sido tan bueno para mí Oh, impresionante Infinito salvo amor de Dios Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh oh, oh Traes luz a las sombras, escalas, montañas Para encontrarme en mí Derrumbas murallas, destruyes mentiras Para encontrarme en mí Traes luz a las sombras, escalas, montañas Para encontrarme en mí Derrumbas murallas, destruyes mentiras Para encontrarme en mí Traes luz a las sombras, escalas, montañas Para encontrarme en mí Derrumbas murallas, destruyes mentiras Para encontrarme en mí Traes luz a las sombras, escalas, montañas Para encontrarme en mí Derrumbas murallas, destruyes mentiras Para encontrarme en mí Oh, impresionante Infinito, salvo amor de Dios Oh, que deja a las noventa y nueve Corre y va por mí No puedo encontrarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó a ti Oh, impresionante Oh, impresionante Oh, impresionante ¡Suscríbete! Oh, impresionante Gracias por ver el video.